De casar caerullo, yo te iba a esperar, sonreías al pasar y me hacías pensar Ya muy pronto me querrás, conmigo te quedarás, pero lo que no pensé es que algún día de mí te fueras a burlar Verte me hacía soñar, mil cosas bellas ver, mas luego tu querer me hizo despertar Hoy te quiero decir, todo sé que me da, mas no puedo pedir y me de conformar Todo lo quiero olvidar, y no quiero mas pensar Todo lo quiero olvidar, y no quiero mas pensar, pues pena me da Hoy te quiero decir, todo sé que me da, mas no puedo pedir y me de conformar Todo lo quiero olvidar, y no quiero mas pensar Todo lo quiero olvidar, y no quiero mas pensar Pues pena me da, pues pena me da, pues pena me da Antes nunca estuve, así enamorado, no sentí jamás, esta sensación La gente en las calles parece mas buena, todo es diferente, gracias al amor La felicidad, de sentir amor Hoy hace cantar, a mi corazón La felicidad, a mi corazón La felicidad, de sentir amor Hoy hace cantar, a mi corazón La felicidad, a mi corazón La felicidad, a mi corazón Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar, a mi corazón Gracias al amor, y todo gracias al amor Antes nunca estuve, así enamorado, no sentí jamás, esta sensación La gente en las calles, la felicidad La felicidad, a mi corazón 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 Amor, hoy vuelvo a cantar, que este es el amor. Amor, hoy vuelvo a cantar, que este es el amor. Que no te quiero más, lo sé, no me crees y desconfías de mí. Roberta, escúchame, regresa amor, te ruego contigo un instante habrá felicidad. Quizás no comprendes, no puedo a otra amar. Roberta, perdóname, regresa amor, juntito a mí. Amor, amor, amor. Roberta, escúchame, regresa amor, te ruego contigo un instante. Habrá felicidad, quizás no comprendes, no puedo a otra amar. Escúchame, perdóname, regresa amor, juntito a mí. Partido de amor, juntito a mí. Amor, amor. No como el inverso, se escribo desde que estoy enamorado Y rosa yo veo la vida desde que estoy enamorado Y tengo una estrella en el cielo desde que estoy enamorado Ha bastado una sonrisa de tus labios para que yo me enamore Y vea la vida distinta tan solo por ti No como el inverso, se escribo desde que estoy enamorado Y rosa yo veo la vida desde que estoy enamorado Y tengo una estrella en el cielo desde que estoy enamorado Ha bastado una sonrisa de tus labios para que yo me enamore Y vea la vida distinta tan solo por ti Ha bastado una sonrisa de tus labios para que yo me enamore Y vea la vida distinta tan solo por ti Enamorado, enamorado Estar enamorado, enamorado Estos hoy enamorados, enamorados, enamorados Estarán enamorados, enamorados, enamorados Estarán enamorados Si yo pudiera volar Si yo pudiera volar Qué bonito podría ser El vuelo remontar Y sobre las nubes poder mirar La, 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 la Si oro yo pudiera tener Hasta ya más no poder Qué bonito podría ser Siempre poder pasear Nuestra buena suerte aprovechar La, 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 la Qué bonito podría ser No quiero ni pensar Pues de seguro no sé qué haré La, 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 la Si la canción les gustó, puedo enseñárselas yo Muy sencillo hay que cantar La 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 Hoy que ya me voy, tú ves triste estoy Pienso con nostalgia, quizás cuando te veré Siento que sin ti, solo quedaré Llevo tu recuerdo y tus caricias que van en mí Llevo tu recuerdo y tus caricias que van en mí Piensa mucho en mí, no me olvides, no Piensa que muy pronto todo mi amor será para ti Piensa mucho en mí, no me olvides, no Piensa que muy pronto todo mi amor será para ti Piensa mucho en mí, no me olvides, no me olvides, no Piensa mucho en mí, no me olvides, no Piensa que muy pronto todo mi amor será para ti Piensa mucho en mí, no me olvides, no Piensa que muy pronto todo mi amor será para ti Será para ti Será para ti Es tan hermoso estar enamorado es como un sueño creer en el amor Cuando se quiere, se siente dicha de ser amado y querer compasión En esta vida En esta vida el amor es como un ángel que por las nubes nos ha de transportar Si el amor muere, si el amor muere, muere la dicha y la esperanza de volver a amar Amándote Amándote, queriéndote, siempre yo viviré Amándote, queriéndote, fue mi única ilusión En esta vida En esta vida el amor es como un ángel que por las nubes nos ha de transportar Si el amor muere, muere la dicha y la esperanza de volver a amar En esta vida el amor es como un ángel que por las nubes nos ha de transportar Si el amor muere, muere la dicha y la esperanza de volver a amar Y la esperanza de volver a amar Y la esperanza de volver a amar La conocí un domingo Hablamos de pasión Le pregunté su nombre Y muchas cosas más El lunes fue un fracaso No vino, ya lo sé Porque al otro domingo De nuevo la encontré Así comienza nuestro amor En primavera Cuando las rosas del rosal Son como Celia Ahora solo me pregunto Quizás me quiera Y no hago más que repetir Su nombre es Celia Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos bendijera Ahora el tiempo lo dirá Que yo con Celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos bendijera Nos bendijera Ahora el tiempo lo dirá Que yo con Celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera Ay, Celia Ay, Celia Ay, Celia Pero es de mi novia Pocotito Sus pernas son como un par de carricitos Y cuando a las fiestas Pocotitos baila Pocotitos baila rock and roll Pero paisa que da pavor Pero paisa que da pavor A mi pocotitos Yo le di mi amor Pocotitos baila rock and roll 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 Y de ahí en adelante La voy a alimentar Pocotitos baila rock and roll Pocotitos baila rock and roll Pero paisa que da pavor A mi pocotitos Yo le di mi amor No, no, no. Es un secreto, no lo comenten, estoy enamorado de Pamela y nadie se debe enterar. Es un secreto, no lo divulguen, que sueño con Pamela y no me atrevo a confesarle mi querer. Ella es amor que vive en sueños y que nunca se hará realidad. Si tuviera el valor de confesarle mi querer, pero como soy muy tímido seguro no me voy a decidir. Es un secreto, no lo comenten, estoy enamorado de Pamela y nadie se debe enterar. Ella es amor que vive en sueños y que nunca se hará realidad. Si tuviera el valor de confesarle mi querer, pero como soy muy tímido seguro no me voy a decidir. Es un secreto, no lo comenten, estoy enamorado de Pamela y nadie se debe enterar. Es un secreto. Me encontré un angelito que bajó del cielo azul. Yo pedí un angelito, corazón, yo pedí un angelito, corazón, llegaste tú. Angelito, déjame decir que antes que te vi no conocí el amor y por ti aprendí. Eres para mí la dicha que soñé, mi bendición. Llegaste tú en mi soledad como un amanecer, iluminando así mi corazón, todo mi ser. Llegaste tú en mi soledad como un amanecer, el amor que dice que te amo tanto. Llegaste tú en mi soledad como un amanecer, y mi amanecer es tú. Déjame decirte que yo soy azul y azul, con nada que hacer. Llegaste tú en mi soledad como un amanecer, el amor que dice que te amo tanto. Llegaste tú en mi soledad como un amanecer, el amor que dice que te amo tanto. Llegaste tú en mi soledad como un amanecer, el amor que dice que te amo tanto. Llegaste tú en mi soledad como un amanecer, el amor que dice que te amo tanto. y el amor, y por ti aprendí, eres para mí la dicha que soñé. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la escuchar la voz de la abuela, que suerte, que suerte, que esta noche voy a verte. ¡Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte! Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte Qué suerte la gente que siente cariño, qué suerte las flores, qué suerte los niños Qué suerte el amor, qué suerte encontrarte, qué suerte querer, qué suerte besarte Qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Juntitos en la playa nos juramos amor, de ti media medalla y además una flor. La flor está marchita por venirme amor, dame la medallita, quédate con la flor. Dame la media medalla, dame la media medalla, dame la media medalla, dame la media medalla. Quiero que tú sepas que lo de la playa ya todo, todo acabó. El beso que me diste casi de compasión, resultó ser un chiste de amor en vacaciones. Juntitos en la playa nos juramos amor, de ti media medalla y además una flor. Dame la media medalla, dame la media medalla, dame la media medalla, dame la media medalla. Quiero que tú sepas que lo de la playa ya todo, todo acabó. Juntitos en la playa nos juramos amor, de ti media medalla. Dame la media medalla, dame la media medalla, dame la media medalla. Quiero que tú sepas que lo de la playa ya todo, todo acabó. Dame la media medalla, dame la media medalla, dame la media medalla. Dame la media medalla, dame la media medalla, dame la media medalla. Dame la media medalla. Sin mi pequeña yo sé muy bien que no me amas, ah, ah, ah. Sin mi pequeña yo sé muy bien que no me amas, ah, ah, ah. Pues son varias las veces que te he visto con otro Y tú ya ves como estoy ahora sufriendo Dime que no es cierto lo que estoy yo pensando No soporto esta pena, me vas a matar Y mi pequeña yo sé muy bien que no me amas Y mi pequeña yo sé muy bien que no me amas Pues son varias las veces que te he visto con otro Y tú ya ves como estoy ahora sufriendo Dime que no es cierto lo que estoy yo pensando No soporto esta pena, me vas a matar Viendo que así sufro mi ya ya Dime que no es verdadero tu amor por mí Y tú ya ves como estoy ahora sufriendo Dime que no es cierto lo que estoy yo pensando No soporto esta pena, me vas a matar No soporto esta pena, me vas a matar No soporto esta pena, me vas a matar Sigue la corriente y háblame como la gente Sigue la corriente Sigue la corriente y háblame como la gente Ahora están de moda las batipalabras Si tú no dices batipalabras Si tú no dices batipalabras Dicen que no hablas El uso del lenguaje batirrenovado Y si tú no lo usas eres anticuado Sigue la corriente y háblame como la gente Sigue la corriente y háblame como la gente Y la corriente y ahí Sigue la corriente y ahí Y él es matipalabras Sigue la corriente y ahí Y él es mi paz Sigue la corriente, y háblame como la gente, sigue la corriente, y háblame como la gente. Ahora hay pati móvil, pati cueva y pati soga, y para que reposes usarás el pati yoga, yo tengo pati casa, pati coche y pati chica, y es pati amorosa, pati buena y pati rica. Sigue la corriente, y háblame como la gente, sigue la corriente, y háblame como la gente. Yo tengo una hermanita que se llama Anita, y todos la conocen como Batinita, el profe de gimnasia se ha apellido a Cano, y todos le llamamos profe Vaticano. Sigue la corriente, y háblame como la gente, sigue la corriente, y háblame como la gente. La, 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 la Porque mi corazón te quiere a ti Me gustan tus ojos, llenos de pasión Y tus rojos labios, que son solo amor Dime que sí, y muy feliz seré Dime que sí, porque mi corazón te quiere a ti Si lo que quieres es todo mi amor Te lo ofrezco vida con fervor Si no lo quieres, dime por favor Pues mi cariño es solo para ti Tuya es mi vida, tuyo mi amor Tuyos son mis besos, y mi gran pasión Dime que sí, y muy feliz seré Dime que sí, porque mi corazón te quiere a ti Oh, preciosa, me gustas tanto tú Siempre te lo dije, desde que te vi Dime que sí, y muy feliz seré Dime que sí, porque mi corazón te quiere a ti Me gustan tus ojos, llenos de pasión Y tus rojos labios, que son solo amor Dime que sí, y muy feliz seré Dime que sí, porque mi corazón te quiere a ti Si lo que quieres es todo mi amor Te lo ofrezco vida con fervor Si no lo quieres, dime por favor Pues mi cariño es solo para ti Tuya es mi vida, tuyo mi amor Tuyos son mis besos, y mi gran pasión Dime que sí, y muy feliz seré Dime que sí, porque mi corazón te quiere a ti Me permite señorita, que bonita se la ve Si usted me deja tutearla, prontito la besaré Me permite señorita, que bonita se la ve Si usted me deja tutearla, prontito la besaré La tengo siempre en mi mente, y no la puedo alejar Si me permite tutearla, cuantas cositas pueden pasar Una puede ser besarla, la otra me bese usted Si me permite besarla, pronto nos vamos a conocer Me permite señorita, que bonita se la ve Si usted me deja tutearla, prontito la besaré Me permite señorita, que bonita se la ve Si usted me deja tutearla, prontito la besaré Yo le prometo bonita, amor y tranquilidad Permítame usted tutearla, permítame usted tutearla Ya ve que esto es muy sencillo, no tiene complicación Si me permite tutearla, la entrego todo mi corazón Me permite señorita, que bonita se la ve Si usted me deja tutearla, prontito la besaré Me permite señorita, que bonita se la ve Si usted me deja tutearla, prontito la besaré Me permite señorita, que bonita se la ve Si usted me deja tutearla, prontito la besaré Calla, 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 cuéntame algo de ella, si la has visto pasar Aquí prometió, en tu arena juró, eterno amor, y se marchó Calla, ahora que ya oscurece, y la gente se va Dime que pasó, crees que se burló, de mi querer, pues dímelo Aún recuerdo cuando los dos, nos besamos a ti Bajo un cielo de estrellas, oh que noches de amor Calla, deja que te acompañe, ahora que sola estás Ya que oscureció y que nadie vendrá contigo a hablar Aquí estoy yo Aún recuerdo cuando los dos, nos besamos a ti Bajo un cielo de estrellas, oh que noches de amor Calla, deja que te acompañe, ahora que sola estás Ya que oscureció y que nadie vendrá contigo a hablar Aquí estoy yo Calla, calla, calla El patito chiquito no quiere ir al mar Porque en agua salada no puede tuistear El patito chiquito no quiere ir al mar Porque en agua salada no puede tuistear El patito fue a la casa de su novia en Concepción El patito fue a la casa de su novia en Concepción Y la chica le decía Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor El patito chiquito no quiere ir al mar Porque en agua salada no puede tuistear El patito chiquito no quiere ir al mar Porque en agua salada no puede tuistear Sin embargo este patito no desea ir al altar Sin embargo este patito no desea ir al altar Más su novia le replica Y caerá, caerá, caerá Al pensar tal vez En el amor El patito chiquito no quiere ir al mar Porque en agua salada no puede tuistear El patito chiquito no quiere ir al mar Porque en agua salada no puede tuistear La señora de D.Pitcher La mujer de Richard Barton La señora de D.Pitcher La mujer de Richard Barton Se lo pasan suspirando Ay, que estamos aburridas Encerradas noche y día Mientras nosotros pueden nadar El patito chiquito no quiere ir al mar Porque en agua salada no puede tuistear El patito chiquito no quiere ir al mar Porque en agua salada no puede tuistear El patito chiquito no puede tuistear El patito chiquito no quiere ir al mar El patito chiquito no quiere ir al mar El patito chiquito no quiere ir al mar Tan solo una broma y bastará para rabiar ¿Qué? Así eres tú ¡Oh no! Algo te falta, nunca has tenido sentido de humor Mi amor es por ti, inmenso ya ves Pero te amaría aún mucho más si cambias tú ¿Qué? Tu seriedad ¡Oh no! Serías perfecta si tú tuvieras sentido de humor Si ríes es raro, es en un caso especial Pues tienes atrofiado tu sentido de humor Mi amor es por ti, inmenso ya ves Pero te amaría aún mucho más si cambias tú ¿Qué? Tu seriedad ¡Oh no! Serías perfecta si tú tuvieras sentido de humor Si ríes es raro, es en un caso especial Pues tienes atrofiado tu sentido de humor Pues tienes atrofiado tu sentido de humor Mi amor es por ti, inmenso ya ves Pero te amaría aún mucho más si cambias tú ¿Qué? ¿Qué? Tu seriedad ¡Oh no! Serías perfecta si tú tuvieras sentido de humor Piensa bien Piensa bien lo que harás Y que tú me dejarás Dime que ya no me quieres Y así no llorarte si es que tú te vas Dime amor Que no te irás Dime que tú no lo harás Miénteme aunque sea ahora Y que sea solo, solo, solo por piedad Que te estoy llorando Y que no doy más Piensa en los días felices Que juntos pasamos poco tiempo atrás Piensa en los días felices Que juntos pasamos poco tiempo atrás Que te estoy llorando Y que no doy más Piensa en los días felices Que juntos pasamos poco tiempo atrás Piensa en los días felices Que juntos pasamos poco tiempo atrás Poco tiempo atrás Poco tiempo atrás Poco tiempo atrás No habrá nadie en el mundo que te queda Y que te dé caramelos de menta Como yo, nena Si, si son para ti Para mí eres como un dulce de menta, nena Que nunca dejaré de cambiar, mi amor Twist, si, si, ven a bailar Caramelos de menta Yo te traigo reina Que solo son para ti, mi amor Twist, todos bailan el twist En el mar azul me estaré contigo Pero nunca dejaré de bailar el twist Twist, mi dulce eres tú Para mí eres como un dulce de menta, nena Que nunca dejaré de cambiar, mi amor Twist, si, ven a bailar Caramelos de menta Caramelos de menta Yo te traigo reina Que solo son para ti, mi amor Twist, todos bailan el twist ¡Gracias! 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 Caramelos de menta yo te traigo reinas que solo son para ti mi amor Twist, todos bailan el twist En el mar azul me estaré contigo pero nunca dejaré de bailar el twist Twist, mi dulce eres tú Twist, mi dulce eres tú Escucha lo que dice la lluvia al caer va marcando el ritmo del amor Oye lo que dice y comprenderás que magnífico es amar Sabes que las nubes viajando van en el infinito siempre azul Al igual que ellas tú no volverás y mi sol no brillará Llueve y llueve sin cesar en mi cielo triste y gris y mi sol ya no brillará sin ti Piensa en tu partida sin retorno ya mucha pena siento al mirar Al cielo con sus nubes que llorando está porque te vas sin regresar Llueve y llueve sin cesar en mi cielo triste y gris y mi sol ya no brillará sin ti Como tú yo debo amar De la selva el animal así me podrás guiar A mí San Francisco de Azizí también quiero aprender De las bestias que en el campo hay San Francisco de Azizí Desde el bosque todos van hasta tu hermosa catedral Por tu bendición lindo santo angélica Al humilde ayudará y al que no hable entenderá Si me quieres yo seré así San Francisco de Azizí San Francisco de Azizí Desde el bosque todos van hasta tu hermosa catedral Por tu bendición lindo santo angélica Al humilde ayudará y al que no hable entenderá Al humilde ayudarás y al que no hable entenderás Si me quieres yo seré así San Francisco de Azizí Santa Francisco de Azizí ¡Si! 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 Te ofrezco toda mi vida y mi cariño dormido, para que no lo despiertes casándote ya conmigo. ¿Por qué no dices que sí? Los besos que yo te daba quedaron ya en el olvido, que lindo hubiera sido que te casaras conmigo. ¿Por qué no dices que sí? Si tú me quisieras tanto como yo te estoy queriendo, seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo. ¿Por qué no dices que sí? ¿Por qué no dices que sí? Si tú me quisieras tanto como yo te estoy queriendo, seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo. ¿Por qué no dices que sí? 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 Y he quedado medio mareado, enamorado en cuanto la vi Es nueva ola y baila el twist, cuando la miran es muy feliz Y sigue andando como sabiendo de que el culo ver hay que mirar La vi, después soñé poder amar, mirándola pasar Con su pulóver es un primor, la dulce chica de mi amor Y he quedado medio mareado, enamorado en cuanto la vi La vi, después soñé poder amar Mirándola pasar Con su pulóver es un primor, la dulce chica de mi amor Y he quedado medio mareado, enamorado en cuanto la vi Los de un pulóver mágico, que hace parar el tránsito A esa chica yo le di todo mi amor Nena yo me voy, en el último tren, ya está por salir Vamos al andén Mi niña a ti te quiero, tú lo sabes bien Pero debo dejarte porque sale el tren Pero pronto, mi niña pronto volveré Ya viajando estoy, ya viajando estoy ¡Bien! ¡Bien! Nena yo me voy, en el último tren ¡Bien! Ya está por salir, ya está por salir ¡Bien! Mi niña a ti te quiero, tú lo sabes bien Pero debo dejarte porque sale el tren Pero pronto, mi niña pronto volveré ¡Bien! Pero pronto, mi niña pronto volveré ¡Bien! 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 El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras Quizás la dicha que tanto sueño es una pera que está madura Y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez en el amor Será más tarde o más temprano que con mis manos tu rostro acaricie Y mientras tanto el amor se inicie, espero siempre la pera madura Y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez en el amor Y mientras perdura mi sueño la pera madura Esperaré para olvidar mi ser con su frescura y el aroma que da su piel Mi corazón mientras tanto te espera y sé que pronto has de caer Igual, igual que la pera madura que siempre, siempre he de morder Y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez en el amor Y mientras perdura mi sueño la pera madura Esperaré para olvidarme y sé con su frescura y el aroma que da su piel Mi corazón mientras tanto te espera y sé que pronto has de caer Igual, igual que la pera madura que siempre, siempre he de morder Y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez en el amor Ahá, 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 ahá Nena, nena, enamorado estoy Ay, todo mi ser amor Dime, dime, si hay en tu corazón Un rinconcito para mí De amor sincero, te lo daré Es diferente de lo que crees Dime, dime, solo por esta vez Te quiero yo a ti La diferencia de nuestro amor Será hermosa, pues solo es para ti Dime, dime, solo por esta vez Te quiero yo a ti Nena, nena, enamorado estoy Ay, todo mi ser amor Dime, dime, si hay en tu corazón Un rinconcito para mí De amor sincero, te lo daré Es diferente de lo que crees Dime, 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 solo por esta vez Te quiero yo a ti Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido, bienvenido amor 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 Nuevo brote de esperanza Que hace flora en primavera Anidando aquí en mi alma Este nuevo y dulce amor Es amor, es amor que siempre llega Llega con la primavera Y asomado a mi ventana Saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Esperaba que llegaras Te esperaba primavera Pues sabía que traías Para mi un nuevo amor Es amor que siempre llega Llega con la primavera Y asomado a mi ventana Saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Si tú vienes En mí tienes Siempre esta canción Ya comprendes, bien entiendes, cuánto te puedo amar yo No olvides mi bien, que te espero ya Sin contemplar cómo el tiempo se va, solo pienso en ti Y no quiero mirar tus labios ya, diciendo que te va a gustar No me dejes, ni te alejes, solo quiero contigo estar Siempre espero, lo que quiero es que en mí tú puedas confiar No olvides mi bien, que te espero ya Sin contemplar cómo el tiempo se va, solo pienso en ti Y no quiero mirar tus labios ya, diciendo que te va Olvides mi bien, que te espero ya Sin contemplar cómo el tiempo se va, solo pienso en ti Y no quiero mirar tus labios ya, diciendo que te va a gustar Y no quiero mirar tus labios ya, diciendo que te va a gustar